...albercas en ese mismo tiempo y era como que, ah, no mandes, güey. Vamos a la pinche alberca a patinarla, güey. Vamos a salir de San Diego a Tijuana. Ya no son los cheves, ya unos tacos y patinar en la alberca. Viviendo el pinche sueño, ¿eh? Sí, sí, suena chido. Cuando yo me quemé la película, o no la película, el video de Trasher. Ah, está eso que también me motivé con eso. El de DIY, el de Trasher, que sacaron hace poco. Ah, sí, sí. Estuvo, la neta, yo sí me sentí como muy... Este, motivado. Motivado. Con ganas de ser joven de nuevo. Por cómo hicieron ese video, cómo empezó la construcción en Washington. Sí, en Washington, en Filadelfia, en Bernstein, ¿no? Sí. Y está chida esa historia de que esos güeyes que empezaron el DIY, pues al final se hicieron... Se dieron a conocer y empezaron a hacer ese pedo alrededor de todo el país. Simón. Sí, se hizo ya como un movimiento, ¿no? Movimiento. Y esos güeyes que están en Maníaco, esos güeyes pagan la seguridad para el parque. Y esos güeyes hacen concursos y eventos y rifas para sacar cosas para pagar el parque, pues. Esos güeyes se encargan de... Güey, tú no puedes entrar con patines ni schooler ni bica, güey. Y no puedes... Si no vas a patinar, güey, al parque ese, güey, te sacan. Sí. O sea, suena mamón. Pero si no vas a patinar, güey, te sacan. O sea, no puedes estar ahí pisteando, güey. No puedes estar ahí fumando. No puedes estar... O sea, si no vas a patinar, ¿qué vas, güey? Sí, güey. Entonces ese pedo sí está como que está... Allá sí está más marcado, güey. Está chido, porque es una forma de también proteger como ese pedo, güey. Porque al rato va a estar lleno de putos vagabundos, güey. Y va a llegar el gobierno a decir, a ver, aquí, quítense la verga, güey. Esta madre es un chenillo de ratas, güey. Sí, chaval. Y en cambio así, güey, pues es como que, ah, bueno, güey, tiene un motivo. Pero esos mismos güeyes, o sea, cuando yo patinaba ahí era como que llegabas a patinar y... No, güey. Hoy no vas a patinar. Hoy vas a limpiar y vas a pintar el parque. Güey, neta. Arre. O sea, está lleno de agua, güey, porque esa madre no tiene coladera. Vas a agarrar una puta cubeta y te vas a poner a sacar el agua del parque. Y era como que, ah, güey, porque los güeyes que viven en el parque están sacando agua y tú estás patinando. Ah, sí, en verga, güey. No, güey. Sí, güey. Tienes que llegar a sacar agua, güey. Tienes que llegar a pintar, tienes que llegar a barrero, a lo que... Si te vas a cortar un árbol, güey, lo que se tenga que hacer. Y así era como que, pues, no te le vas a poner pico de un güey que es casi, casi el güey que... No dueño del parque, pero tiene toda su vida en el parque. Sí, güey, o sea, se merece un respeto, güey. Y no te lo está diciendo por quedarte el palo, simplemente es como, güey, aporta, güey. No te cobran, güey. Tú no construiste las rampas, o sea, esas madres tienen años ahí. Años, güey. Ayuda, güey, pintando o cortando una puta rama o barriendo o lo que sea. Sí, güey. Sí, algo le das, güey. O sea, tampoco es como que, güey... Más que nada como el día que tocaba mantenimiento llegabas, te tocaba dar mantenimiento, güey. O sea, y una vez de otra, güey. Pero también, pues, es como que tienes como la satisfacción de que... Güey, pero también... Es ese pedo. Ajá, también debe estar bien chido porque es como, güey, yo aporté, ¿no? Te sientes chido, güey, y al mismo tiempo, pues, si ayudas, supongo que te das hasta compa de esos vatos, güey. Entonces, imagínate tener a esos güeyes de compas, güey, y que el día a la siguiente ya no sea mantenimiento, te tuve que patinar y te digan, vente, güey, a huevo, porque tú ayudaste, güey, jálate. Mames, chingónsísimo. Es que si era, güey, de hecho, en esos tiempos cortaron un pedazo del parque, güey, y era reconstruir el parque, entonces era sacar escombro, güey, era sacar tierra. Ya los güeyes, porque los güeyes que construyeron ese parque son güeyes que trabajan en construcción y sabes qué pedo. Sí, 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 güey, hacen qué pedo. Entonces, güeyes hacían lo más pesado y nosotros era como sacar escombro, güey, limpiar y todo. Sí, 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 güey, hasta la chilla, ¿no? Sí, pero también era como que ya cuando terminaron ese, güey, porque era un bowl atrás cerrado, güey, y haz de cuenta que la pared donde terminaba el bowl que había, lo tumbaron, güey. Entonces, el parque, todo el parque, porque había un bowl aquí, un bowl acá, y luego de aquí se conectaba todo lo demás. Sí. Rompieron como esas tres paredes, güey, y todo el parque lo conectaron en forma de que pudieras patinar todo el parque, güey, desde atrás para enfrente, sin parar, güey. Qué loco, güey. Se juntaron los dos bowls que había con todo lo grande, pues. Sí.